Hoy será un día emocionante. Conozco personas diferentes y descubro nuevas formas de ver el mundo. Cuando conocemos a alguien se va a decir Freud, Missy, ¿quién es su lerno? Freud, Missy, ¿quién es su lerno? Y cuando llega un reto que nos apasiona, nos apoyamos para crear una solución que nos lleve hacia donde queremos ir. Porque sé que soy yo cuando soy con los demás. Gracias. Gracias.